Toda mi vida me he preguntado cómo sería llevar un coche exótico por el medio de la nada, y no me refiero al medio de la nada como, oh, vivo en Illinois y estoy a 22 minutos del centro y no hay nada que hacer por aquí. Me refería al medio de la nada real. Así que aquí estoy, donde Cristo perdió el mechero, cerca de Colorado, con una población de 2.000 vacas, que seguramente sean 10 veces más de ese número. Por eso he hecho todo este viaje de ida y vuelta, de seis horas, y te voy a mostrar cómo van algunas cosas cuando conduces un coche exótico en medio de la nada. Bueno, y ya sabemos algunas cosas, porque ya le he metido 1.600 kilómetros a la garantía de parachoque a parachoque, por campo a través, y también por carretera de Filadelfia a California y vuelta. Ahora hablemos de mi viaje por carretera. Todas vuestras sugerencias me han ayudado para conocer nuevos lugares para reunirme con vosotros. Así que si vives por Boys, Billies, Dakotas del Norte, Minneapolis, Chicago, Cleveland, échale un vistazo a la descripción del vídeo y también puedes seguirme por Facebook o por Instagram para conocer todas las reuniones, así como lugares y horarios, porque realmente quiero conocerte y ahora volvamos a conducir un coche exótico en medio de la nada. Vale, pues el comienzo de mi viaje fue bastante indescriptible. Bueno, pues ahora estamos pasando por Indiana. Ahora podemos ver que estamos atravesando Illinois. Esto es algo así como Iowa. Aunque pude ver algunas cosas interesantes como este transporte que nos encontramos. Mira lo que tenemos por la carretera. Un convoy militar. Es bonita la camioneta de ese tipo. Y ese remolque es un poco raro. Pero finalmente salí de la interestatal y entré en las carreteras locales y estatales, que son las verdaderas carreteras, las de Nebraska y Colorado, y luego encontré algunas cosas un tanto raras. Por ejemplo, había un tren. Y los bichos. Es imposible conducir a cualquier parte de este lado del país, sobre todo en esta época del año, y no tener la parte delantera de tu coche cubierta de insectos. Así que, así quedó la parte delantera del mío. Otra cosa sobre este lado del país son las carreteras, y es que son horribles. Hay dos tipos de cosas horribles. O son increíblemente planas y aburridas. Bueno, pues esto es Nebraska. O una horripilante calidad de asfalto. Aquí tienes algunas de las carreteras por las que conduje. O vi en las zonas rurales de Nebraska y Colorado. Y otra cosa. Estaba por ahí girando en una curva de algún lugar de Nebraska. Tal vez la única curva que había en Nebraska. Y un Chevy vino por el otro lado y me lanzó una piedra en el parabrisas, creando una grieta. Es un problema bastante común para los coches como este en los viajes. Porque estos coches son tan bajos que se llevan todos los golpes. Y en vez de darle en el parachoques o en la parrilla, le meten al cristal. Espero poder arreglarlo y que no se haga más grande la grieta en las próximas 5.000 millas. Aquí va otra curiosidad de los coches exóticos en zonas rurales. La situación de la gasolina. En la ciudad es fácil. Vas por ahí y das por supuesto que habrá todo tipo de gasolina en cualquier surtidor. Pero eso no suele ser así cuando estás viajando por poblaciones pequeñas. Me encontré que solo había regular y super y ambas eran de 87 octanos. Si vas a conducir un coche como este en un lugar como este, será mejor que vayas preparado y ahora vas a ver lo que quiero decir. Seguramente pasarás a través de Ray Colorado, una de las ciudades más amigables de las grandes llanuras. Pero no es exactamente un lugar cosmopolita después de todo. Estuve grabando por allí y no es conocido por su automoción precisamente. No abunda mucho ese término de automoción por allí. Y esto es lo que quiero decir. Coche americano, coche americano, coche americano, coche americano, coche americano, coche americano, coche americano. Así que mientras estoy por aquí, vale la pena señalar que el coche ha recorrido ya 1600 millas en dos días y medio, sin un solo problema. Ni uno pequeñito. Nada de nada. Pero podemos señalar algunas pequeñas cosillas, como por ejemplo el sistema de navegación. Ahora mismo me encuentro conduciendo por Nebraska, que tiene un límite de velocidad de 75. Y a menudo el sistema pues empieza a marcar 80, 85, 70, 75. Cuando superas los 80 en este coche, el sistema de navegación cambia la escala. Así que superas 80, cambia la escala. Superas 80, cambia la escala. Creo que el sistema de navegación ha cambiado la escala como 450 veces desde que estoy cruzando el estado de Nebraska. Otra cosa que me sigue quedando flipado de este coche y que ya me he quejado antes, pero es que sigue siendo una locura. O sea, fíjate lo que se ensucian y se llenan de polvo los frenos. Mira esto. Así que compré este limpiador de ruedas y lo voy a usar. Y es que sigue sin quedar perfecto después de 15 minutos fregando con el mejor limpiador de ruedas que Walmart me puede dar y con una toalla que robé anoche en mi hotel. Si esto no queda perfecto con una toalla robada y con un limpiador de ruedas de Walmart, entonces nunca conseguirás que quede perfecto. Pero hay una cosa que me encanta de conducir un coche como este por zonas rurales. Y es que si la aprietas un poco, estás a otro nivel. Así que ahí tienes una descripción general de cómo es conducir un coche exótico en medio de la nada. Si eres capaz de limpiar unas ruedas mejor que yo, pues pónmelo en los comentarios. Y si no, pues puedes verme por Boyce, Billys, Dakota del Norte, Minneapolis, Chicago y Cleveland. O si no, también puedes suscribirte a este canal y darle un buen like si te ha gustado este vídeo. Ya te veré por ahí, o eso espero. Coche de alquiler, coche de alquiler, coche de alquiler, coche de alquiler. ¡Gracias! ¡Gracias!